Jesucristo Cada día te pido que tú reines en mí Y que tu voluntad sea hecha en mi vida Jesús Tu justicia y la paz y el gozo Son tu reino en mí Solo por tu Espíritu Que está en mí Padre, cada día Sé que puedo confiar en ti Tú lo has dicho Que nunca tú me abandonarás Tu justicia y la paz y el gozo Son tu reino en mí Solo por tu Espíritu Que está en mí Hay cuspas cada día No todas me agradarán Pero sé que Todas resultarán para mi bien Tu justicia y la paz y el gozo Son tu reino en mí Solo por tu Espíritu Que está en mí Que está en mí Y lo vivo Y la muerte Y el perdido Y la tentación Podrán nunca Podrán nunca Separarme De tu amor Padre De tu amor De tu amor De tu amor De tu amor Y la muerte Teении Escribete Estijo